En 2077 eligieron a mi ciudad como el peor sitio para vivir en Norteamérica. ¿Las razones? Un gran índice de pobreza y la mayor parte de las personas viviendo por debajo del límite de cualquier otro lugar. No lo voy a negar, tienen razón, pero todos quieren seguir viviendo aquí. Es un lugar lleno de promesas. Puede ser una mentira, una ilusión, pero cuando lo tienes frente a ti, en cualquier esquina, te mantiene con vida. En esta ciudad de sueños, soy el más grande soñador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!